La cabecita despierta Vuelta a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la salteó Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Vinal amargo solo queda hoy Con parro plato y el fondo de un vino pa' entibiar Después de las juventudes, cansado de tu pesar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se desparramó de a poco después que entraba pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió Y fue bajando escalones muchos inviernos a la deriva Las muertas que da la vida, en la calle terminó Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Vinal amargo solo queda hoy Un parro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Vinal amargo solo queda hoy Un parro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Y el fondo de un vino pa' entibiar Un parro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Un parro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Un parro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Un parro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Un parro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Un parro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Un parro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Un parro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar